Hoy nos adelantamos a los festejos como en una serenata para la ciudad de Potosí que mañana estará el aniversario 10 de noviembre en su gesta libertaria de 1810 cumplen 207 años y estamos también con el ballet Pasos de mi Tierra quienes quieren rendirle homenaje a esta bella ciudad ¿Cómo están chicos? Bienvenidos, tu nombre Bueno, primeramente mi nombre es Miguel Nosotros aquí nos encontramos bien por el momento, todos alegres y somos prácticamente una familia Y nos van a demostrar un baile también, ¿no? Por la ciudad de Potosí que va a estar el aniversario mañana 10 de noviembre Comentame acerca de la vestimenta también de este hermoso departamento Bueno, primeramente de este lado está hecho de aguayo, cruce Si se pueden ver, si se pueden dar cuenta, es una cola hecha de lana La colita Se llama zica, bailamos con abarca, otra, bailan con botina ¿Pesa esto o no? Un poquito, ¿no? Un poco, sí Y ustedes están ya maestrados con todo el baile Muy bien, están acostumbrados también Las chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, tu nombre Me llamo Morelia Coimbra Muy bien, ¿por acá? Karen Gallardo ¿Quiénes de ustedes quieren hablar más acerca del vestuario de las chicas? A ver, levanten las manos, ahí están, ya están lindísimas ¿Cómo estás, tu nombre? Gacy Chenoa ¿Qué nos podés decir de tu vestuario? Estas son las turmas Para cabellos, para paja Las faldas son aguayo bordado y las abarcas Muy bien, ¿por acá tu nombre? Yubinka Yubinka ¿Qué nos decís de tu sombrero? Que ahí lo veo con muchos colores también Están con bolitas de aguayo que se hacen Y también, eso se llama el centro Ya Y las abarcas Las abarcas también ¿Por acá tu nombre, mi amor? Luz Clarita Luz Clarita Coméntanos acerca de tu vestuario Me llama mucho la atención tus abarcas Que están también bordadas a lana Sí A las lana y con las abarcas Muy bien, ahí están entonces 207 años, mañana cumple la ciudad de Potosí Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Y hoy baila el ballet Paz de mi tierra Si tu corazón, si tu corazón, ha nacido solo para mí, si tu corazón, si tu corazón, ha nacido solo para mí. Vengo de las cumbres donde nace el sol, bailo en tocas de huachaca ya. Vengo de las cumbres donde nace el sol, bailo en tocas de huachaca ya. Traigo mi concota, montera y hojotas, que viva mi tierra potosí. Traigo mi concota, montera y hojotas, que viva mi tierra potosí. Guay, 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 gu Por casi Huachacaya. Bajaré en mi poncho todas las estrellas y la luna bajaré a tus pies. Bajaré en mi poncho todas las estrellas y la luna bajaré a tus pies. Para que me quieras, por de las montañas, en mi corazón te llevaré. Para que me quieras, por de las montañas, en mi corazón te llevaré. Bajaré en mi poncho todas las estrellas y la luna bajaré a tus pies. ¡Que viva mi tierra, poco así! Bajaré en mi poncho todas las estrellas y la luna bajaré a tus pies. ¡Viva mi tierra, poco así! 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 ¡Viva mi tierra! ¡Viva mi tierra, poco así! ¡Viva mi tierra, poco así! ¡Viva mi tierra, poco así! ¡Viva mi tierra, poco así!